Bueno chicos, sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a Piggy chicos Y hoy vamos a hablar del capítulo 11 de Piggy, ¿vale? Y muchos dirán, ¿hay dos casos en el capítulo 1? Siempre que me meto a jugar con mucha gente, aparezco aquí, no sé por qué Creo que a muchos les gusta el capítulo 1 Pero justamente chicos, ya se ha filtrado parte del capítulo de mismo Minitoons Lo ha publicado en sus redes sociales Y vamos a hablarles de eso chicos Y estoy seguro que muchos ya han visto muchas filtraciones en otros canales Así que, aquellos que tengan otras ideas, otras teorías Por favor, díganme en los comentarios que es lo que piensan Yo voy a dejar mi propia teoría, que es lo que pienso de lo que se va a venir en estos días, ¿vale? El día viernes, que es la actualización Ustedes saben que todos los viernes es la actualización de Piggy, ¿vale? Tanto como a dos min Pero bueno, en este momento deja tu like, comparte, suscríbete, activa la campanita Mira, una jirafita, activa la campanita Y bueno, vamos a empezar chicos con lo primero Ustedes saben que en el capítulo 10 Vamos a buscar al Dr. P, ¿vale? Como que ya hemos localizado el helicóptero, ¿cierto? Y nos vamos con Sissy y con Pony Vamos a una búsqueda del helicóptero Y bueno, justamente, el lugar aún no se sabe Cómo se llama en el capítulo Pero bueno, con esta referencia ya podríamos saber Y a veces ustedes también están viendo en el título Es una base, una base militar O bueno, yo tengo muchas teorías a respecto sobre eso, ¿vale? Porque puede ser una base militar Puede ser otro tipo de bases Pero bueno, a ver ¿Qué hacemos? Pues, si vamos, Pony, la imagen del Twitter de Piggy O Twitter de Minitoons Espero que ustedes mismos vean, este Cómo se ve, o qué es más o menos lo que dijo, ¿vale? A ver Según la imagen que puso Minitoons en el Twitter Dice lo siguiente Aquí hay algunos, este, emojis Para el capítulo 11, ¿vale? Y los emojis son, este, un fuego Fuego, fuego y una bomba O una, este Es una bomba, ¿cierto? Como se diga ¿Qué nos refiere esto? ¿Qué lugares en el... ¿Qué lugares en el mundo contiene fuego y una bomba? Un, este, no creo que sea el... No creo que sea... O donde... Están los bomberos Porque los bomberos sí está este coso para apagar fuego Pero no hay bombas Más se refiere a... Yo pienso, chicos Que es más a una zona militar, ¿vale? Puede ser Pero... O sea, una base militar Pero, eh... Digamos, ya también, chicos Te voy a estar leyendo sus opiniones ¿Qué es lo que piensan? Pero yo pienso, miren, chicos Puede ser una base militar Pero también puede ser otro tipo de bases ¿Por qué? ¿Por qué otro tipo de bases? Porque puede ser la base de la TCP ¿No creen? Podría ser también, base de la TCP No solamente puede ser la base militar La base de la TCP O tal vez, este... Puede ser también, este... La... Eh... Va al área 51 Puede ser muchas cosas, chicos Muchas cosas que pueden estar por venir Área 51 La base de la TCP Puede ser otro lugar más Como un campo militar Y bueno Eso es más o menos lo que yo pienso Uno de la base de la TCP Podría ser porque Justamente El Dr. P se va a encontrar con ellos ¿Cierto? El Dr. P se encuentra con ellos Y por eso podría ser una... La base de la TCP O sea Como se va a encontrar el Dr. P con ellos Van a asegurarse a negocios y todo lo demás Pero también podría ser este... La base militar Porque en la base militar También puede haber este... Puede haber una zona Donde han estado peleando Con los infectados ¿Vale? Y por eso ha habido bombas Ha habido fuego Y todo se está quemando La cosa es que... O el área 51 también Que es una base militar La cosa es que, chicos Esa zona Para mí Que como ha puesto fuego Ha puesto la bomba Va a ser como que Un lugar donde han estado Enfrentándose ¿Vale? Es más o menos Como un apocalipsis zombie Que se han estado enfrentando Hay barreras Hay este... Todo Han estado peleando Y como los infectados Atacan a todos A todos Totalmente a todos Este... Puede ser que ahí Ahí este... Ahí esté pasando Algo interesante, chicos Y también me ha estado llegando Una imagen interesante También ¿Vale? Me han llegado una imagen Por Twitter Gracias a los que me han estado compartiendo Sobre el mensaje secreto Y dice Ese mensaje secreto Ya me pasaron la imagen completa Dice Ahora lo voy a poner en la pantalla También Dice No confíes en él Dice en él ¿Vale? S-I ¿Qué es el S-I? Son las dos últimas palabras Que no se han terminado de mostrar S-I No confíes en el S-I ¿Qué significa S-I? Deben ser siglas de algo ¿Vale? ¿De qué podrían ser? ¿Ustedes capaz tienen alguna idea? La cosa es que no hay que confiar en alguien Bueno El primer punto Las bases Puede ser la base de Una base militar ¿Vale? Donde está reunida la TCP Y el doctor El doctor P Y otro puede ser también Este Una base Este La base de la TCP Donde se va a reunir El doctor P con ellos Y por último Yo pienso también La área 51 Que podría ser Un lugar donde Se están enfrentando Contra todos ¿Ustedes qué es lo que piensan? Como dije Voy a estar leyendo sus comentarios Ese es más o menos Lo que yo pienso Pero chicos Esto no queda aquí Y muchos también se están preguntando ¿Qué pasa con el capítulo 12? Que vamos a terminar Piggy Y todo lo demás Pues también Minitoons Ha publicado algunas cositas Al respecto Sobre eso ¿Vale? ¿A qué me refiero? Si nos vamos al Bueno yo voy a poner las capturas Para que ustedes vean ¿Vale? En las capturas Uy Que feo suena Que feo suena Que feo suena La jirafa A ver En las capturas Pondré lo siguiente Primero Uno de los comentarios De Minitoons Dice esto Lo voy a traducir chicos Para que a ti mismo Puedan leer Y se puedan dar cuenta ¿Vale? Dice así Le responde a alguien Que le estaba preguntando Dice Como ya se me ocurrió La historia De todo el juego No tengo muchos planes Del capítulo 12 No tengo muchos planes Después del capítulo 12 Sin embargo Dice Sin embargo Definitivamente Me gustaría Imaginar Lo que sucederá Lo que sucedería O lo que sucederá Después de eso Repito Dice Como ya se me ocurrió La historia De todo el juego No tengo muchos planes Después del capítulo 12 Sin embargo Definitivamente Me gustaría imaginar Lo que sucedería Después de eso ¿Vale? O sea Ya tiene toda la historia Hecha Entre el capítulo 1 Capítulo 12 Pero le gustaría Definitivamente Imaginar Lo que sucedería Después de eso Pero después de eso Hace otra publicación Muy pero muy interesante Dice Si hago una parte 2 Si hago una parte 2 Definitivamente Seguiría la historia De nuestro protagonista Entre paréntesis Usted O sea Ustedes saben Que nosotros somos Los protagonistas De toda esta historia ¿Cierto? No es este George No es la familia Nosotros somos los protagonistas Porque nosotros somos Aquellos que vamos a investigar Nosotros somos los policías Que vamos Investigamos Vemos lo que está pasando Resolvemos los misterios Nosotros somos los protagonistas Y como dijo él Si hago una segunda parte Definitivamente Me gustaría Definitivamente Seguiría la historia De nuestro protagonista O sea Que En si Está pensando En hacer una segunda parte ¿Vale? De Piggy La segunda parte Pero una de las cosas Que me gustaría Que la segunda parte Sea en el mismo Piggy Y que no Este No sea un juego aparte O sea Que Este termine En el capítulo 12 Pero de ahí Que saque Otra Otra historia Más Desde el mismo juego ¿Vale? Desde el mismo juego De capítulo 12 Y nos vamos A la segunda fase De la segunda parte De la historia Sería totalmente genial Lo que está diciendo ahí Ahí nos está confirmando Muchas cosas Lo cual es Este Díganme ustedes Que es lo que piensan La verdad Que yo estoy totalmente Interesado Y también díganme Si ustedes han visto Si ustedes han visto Chicos en otros canales Unas teorías Las demás teorías También díganmelas Porque me gustaría saber Y este Entre todos Poder sacar O llegar A una sola conclusión Que es la verdad Que estaría totalmente genial Que todos lleguemos a una sola conclusión Tanto otro youtuber Como ustedes Que están viendo los vídeos Como yo ¿Vale? Pero en sí Mi teoría sería En esta ocasión De que el capítulo 11 Va a ser una base Exactamente No digo que sea Base militar No digo que sea Un mató Un mató Como decía chicos Específicamente No creo que sea Base militar O no sé Yo creo que va a ser El nombre va a ser Base Va a ser este capítulo 11 La base O algo así Pero Puede ser área 51 Porque muchos Están hablando De la área de ese continente Y muchos también Me están diciendo Que George Que George Es el enemigo ¿Vale? Y muchos Me están dando nombres De la TCP Que sus siglas Que es De Super Potato Y otros dicen Otras siglas Que algo de No me acuerdo No me acuerdo bien Pero me están dando Los nombres De las siglas Cómo se llaman Cada siglas De la TCP Uno que más Ha reducido Ha sido De Super Potato ¿Vale? Que es parte De la historia De Piggy Y otros Otro nombre Diferente De otra organización En sí Como dije Desde el principio El capítulo 11 Va a ser en una base Bueno Esa es mi teoría Digamos ustedes Su teoría Más o menos Todo apunta a ello Por las Por las imágenes Del fuego Y de la bomba ¿Vale? Tal vez Al momento A la última hora De la actualización Es otra cosa Pero todo Indica que es Una base Una base Una base militar Podría ser Que todos La TCP Como El Mr. Potato Se van Y se reúnen ahí Otro podría ser La base De la TCP Donde va a encontrarse El Mr. P Con ellos Otro podría ser El Area 51 Que es una base Pero en el cual ¿Por qué está el fuego Ahí y la bomba? Porque Todo está en llamas Porque ahí Están peleando Con los infectados Que Tipo un apocalipsis Bueno Yo es Parte De lo que pienso Y como dije Yo voy a traer Sus comentarios Déjenme todas Sus teorías ¿Qué es lo que piensan? Voy a estar leyéndoles La verdad Porque hay varios Que tienen muy buenas teorías Y como la teoría De que El Uy Como la teoría De que Vale, mira Una moto Chicos Una moto Ya Que pase Ahora sí Como la teoría De De que dicen Que George George está infectado O la jirafa Que está apareciendo En el último capítulo Atrás Ha infectado ¿Vale? Que George Nos va a traicionar También ha sido Una teoría De esas Que hemos estado leyendo Pero bueno chicos Dicho esto Me voy despidiendo Espero les haya gustado Esta información Del capítulo Once Que va a ser una base En teoría Va a ser posiblemente Espero No equivocarme Pero bueno Yo me despido Espero les haya gustado No me dejan su like Compartir Suscríbanse Y déjenme sus comentarios Y díganme la teoría De las demás personas Que están dejando Que es lo que piensan ustedes Porque dentro de poco Chicos Ya llega La actualización Y va a estar Totalmente genial Y bueno Nos vemos chicos Chau chau